Bienvenidos todos aquí a la iglesia Pasión por Cristo Todos los que están por Dynamics Radio que se nos guarde Todos los que están por TVN que se nos guarde Y queridos vamos a darle a todos los que están conectados con nosotros Un fuerte aplauso de bienvenida a todos los que están en la radio En la televisión Yo creo que lo puedes más fuerte Aleluya Bienvenidos Gracias queridos, bienvenidos como vosotros sabéis El aforo está limitado Gracias por vuestra paciencia con las máscaras Gracias que paséis todo el protocol Gracias que os laváis las manos ¿Os han tomado la temperatura? Ah, ¿y cómo estabas? Y dile que me la tomen ahora Qué bueno, bienvenido a la casa del Señor Os doy las gracias que estáis todos A esta distancia social o como le llaman de seguridad sentados Hemos sacado Casi 400 sillas hemos sacado ¿De acuerdo? Para que tengamos bastante sitio Os lo agradezco que estáis con las máscaras Qué bien Roberto, bienvenido ¿Eh? Cati, bienvenida querida No podían venir de Toledo para acá Estaban allí encarcelados, ¿a que sí? Otros estaban encarcelados en la piscina Hola Vladi Estaban encarcelados en la piscina Antonio Dios te guarde Veo muchas caras Que pueden venir de nuevo Bienvenidos ¿Eh? ¿Bonitos están a la casa de Dios? ¿Eh? Bueno No era la verdad Os estoy viendo la mitad de la cara Estoy viendo Ok Os pido por favor Si habéis traído una Biblia Que juntos abrimos Los cuatro evangelios Yo sé que un poco mucho Pero vamos a abrir Los cuatro evangelios Ok Si tú quieres darle un título A esta enseñanza Si quieres darle un título A esta enseñanza Llámale Cuando la gracia Se convierte en un perfume Otra vez Cuando la gracia Se convierte en un perfume Os pido por favor Si tienes la posibilidad De hacerte notas Saca tu teléfono Hazte notas Si has traído un bolígrafo Hazte notas Si no sabes escribir Haz como se podía escribir Para que todos se creen Que eres inteligente ¿De acuerdo? Efani Natanael ¿De acuerdo? Haceros notas Ah Que bien Antonio ¿Está Raquel ahí contigo? ¿A dónde está? Abraham La pequeña Ah Es que ha cambiado El color de pelo ¿No? Eso Bien Muy bien Es que algunos de vosotros Hace tres meses Que no lo he visto Y a otros Hace 15 kilos Que no lo he visto Ok Si quieres dar un título A esta predicación Queridos Os quiero compartir algo Que hoy va a llegar Hasta tu olfato Atención Lo que voy a predicar hoy No solo va a llegar A tu corazón Que es lo más importante Pero va a llegar A tu olfato Es impresionante Los colores Que puede distinguir Un ojo ¿A que sí? Es impresionante La memoria Que tiene el olfato ¿Qué de vosotros Hace muchos años Olió un perfume Y a los años Lo huele de nuevo Y se acuerda ¿A que sí? Bien Ok Cuando La gracia Se convierte En un perfume Ok Voy a leer Solo de un texto Pero déjame dar Una base breve Y Vamos luego Solo a un texto En los cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan En verdad son cinco evangelios En verdad existen cinco evangelios Y es Evangelio del Señor Jesús Según Mateo Según Marcos Según Lucas Según Juan Y según tú Porque probablemente Tus compañeros No leen los primeros Cuatro evangelios Pero el quinto evangelio Que es tu vida Si lo leen todos los días ¿De acuerdo? Bien En los cuatro evangelios Podemos leer Yo recomiendo Queridos Mirad Mirad Os voy a dar un consejo De todo corazón Querido Mirad para acá Es que no sé Con esta máscara Se me están mirando O está ahí Mirad querido Os recomiendo De todo corazón Leed la Biblia Leed la Biblia Por favor Aprended Versículos de memoria Leed la Biblia Un poquito Y algunos días más No importa Si es un poquito O si es Unos cuantos capítulos Hay días donde ¿Quién de vosotros Se ha dado cuenta Que hay días Donde comen más? Y hay días Donde comes más y más ¿A qué sé? Santo Existe Santo Benito San Pancracio Pero también San Michelin Como estoy viendo ahora Lo mismo la Biblia Algunos días Tú lees más la Biblia Algunos días Tú lees menos la Biblia Pero queridos Que no pase ningún día Que tú abres la Biblia Y leas por lo menos Un versículo ¿Ok? Un versículo O dos ¿De acuerdo? Bien Ok Yo tengo una costumbre Que no como Nada Hasta que no haya leído Un poquito la Biblia Y cuando tengo hambre Ya te imaginas Qué rápido leo la Biblia ¿Por qué? Porque yo Yo mismo me disciplino ¿Me comprendéis? Yo mismo me disciplino ¿Ok? Bien Nadie espera de ti Que lees 20, 30 capítulos Un poquito cada día ¿Por qué? Porque la Biblia Es impresionante La Biblia es impresionante Y en los cuatro evangelios Queridos En los cuatro evangelios Podemos leer Cosas Que solo hay En un evangelio Cosas Que hay En dos evangelios El único milagro Que se encuentra En los cuatro evangelios Hay milagros Que solo está En Mateo Otros en Marcos Otro en Lucas Y otro en Juan El único evangelio Que los cuatro Perdona El único milagro Que los cuatro evangelios Nos lo comentan Además de la resurrección Es La multiplicación De los cinco panes De los dos peces Para cinco mil hombres Que seguro tenía cada uno Una mujer Ahora era el momento Donde una mujer Una ¿Cuántas? Una mujer ¿Pero quién de vosotros Se da cuenta Que antiguamente Tenían muchos más hijos? La mayoría de vosotros Vienen de una familia Entonces sois siete hijos O seis Once Diez Luis ¿En serio? Catorce hijos Ellos mismos Tenían un pueblo Con su nombre Y una autopista Tenía tantos hijos Que tiene su país Tiene un día nacional Con el nombre De su familia Nosotros éramos seis Luis era catorce Bueno imagínate Cinco mil hombres Cinco mil mujeres Y catorce hijos Cada familia Imagínate ¿Y quién de vosotros Se ha dado cuenta Que los niños Comen más que los mayores? Con que imagínate Cuántos panes El Señor Tuvo que multiplicar Ok Es el único milagro La multiplicación De los cinco panes Los dos peces Que están En los cuatro evangelios Ok Pero hay otra cosa Que interesantemente Se puede leer En los cuatro evangelios Y hay que leerlo Atentamente Pero eso lo vamos A un texto Y es ¿Quién de vosotros Sabe Lo que dice Hechos Diez treinta y ocho Dice la Biblia Que Jesucristo Fue ungido Ungido también Por mujeres ¿Quién lo sabe? Ahora Quiero decirles una cosa Es interesante Que en la Biblia No dice Que un hombre Ungió A Jesucristo Solo mujeres Interesante ¿Sí o no? Y podemos leerlo Esto lo podemos leer En Mateo capítulo 26 Versículo 6 En Marcos capítulo 3 14 Versículo 3 Perdona Lucas 7 Versículo 36 Y Juan capítulo 12 Del 1 Al 8 Y Podemos leer Primero voy a dar Un poco de información Y revelación Y entonces vamos Al texto En Mateo capítulo 26 Creo que estés atento Versículo 6 Mateo 26 Dice que estaba en Betania En la casa de Zimon El leproso El ex leproso Y dice la Biblia Que era una mujer No dice que era una pecadora Era una mujer Y dice la Biblia Que derramó Atención Derramó sobre la cabeza El vaso Con el perfume De mucho valor ¿Dónde? En Betania Marcos 14 Versículo 3 Al 9 Dice otra vez Que era en Betania Cerca de Jerusalén Pero ahí dice la Biblia Que quebrantó Rompió el jarro ¿De qué? De perfume De nardo puro Nardo puro Sobre la cabeza Interesante ¿Sí o no? ¿Eh? Muy interesante Que valía Más de 300 denarios Son 300 salarios De un día Lucas capítulo 7 Versículo 36 Al 49 No menciona La ciudad Pero interesantemente Que a lo mejor Según Lucas 7 Versículo 1 Fue Naín Naín Está A dos kilómetros Y medio Más o menos De Nazaret La próxima El próximo año Cuando vaya a Jerusalén Israel Si venís conmigo Vamos a ir a Naín Vamos a ir a Nazaret ¿De acuerdo? Y Lucas 7 No menciona La ciudad No fue en Betania Era casa De Simón El fariseo Y la Biblia Dice que era Una mujer pecadora ¿Qué significa eso? Que era una prostituta Y dice la Biblia Que regó con sus pies Y con sus lágrimas Ungió los pies Derramó el frasco Pero Atención Este Momento Fue en el norte De Israel En Galilea Todo lo otro Fueron En Betania Cerca de Jerusalén Dice la Biblia Que Fue meses Antes Meses Y Juan capítulo 12 Betania Allí En Betania Fue Fue María Fue María A ver Un momento Las mamás Queridas mamás Mira para acá Urjeres Las mamás Le hemos preparado Una habitación Ahí arriba Que alguien Acompañe a la mamá Que se siente Ahí arriba Que tiene el mejor Asiento de todo Los urjeres Por favor Mamás Con bebés Mira para acá Hemos preparado Daros la vuelta Mira para arriba Mira Ahí arriba Para vosotros Los urjeres Tenían que haber Recibido a la mamá Y decirle Que suban para arriba Ok Porque hemos preparado ¿Qué de vosotros Se da cuenta Que hemos renovado? Hemos renovado Arriba también 300 metros cuadrados Mira Allí donde está Esa ventana Son para las mamás Y no son para los vagos Que vienen tarde Son para las mamás ¿Sabes? Ok Las mamás Con los bebés Ahí arriba Por favor Lujeres A partir de ahora Que me ayuden Por favor Que les suban sillas Ahora mismo Que suban sillas Y le ayuden Ok Gracias ¿Por qué? Porque yo no quiero Que las mamás Estén estresadas Porque los niños No pueden estar Quietos todo el tiempo ¿Qué se ha dado cuenta? Que es más fácil Controlar un saco De piojos Que niños ¿Sí o no? Mamás Mira para acá La mamás Que está saliendo Mi mamá No, no Párate Mira para acá Mamás Yo quiero Que participes En el culto Por eso Te he preparado Lo que nunca he visto En una iglesia Ahí arriba Te he preparado Lo mejor Una habitación Sola para vosotros Para que podáis Participar Ahí arriba Yo nunca he visto Eso Nunca he visto Eso Una habitación Con media ventana Para que reciban El efecto El sonido Y el olor Bien Ok Otra vez Jesucristo fue Ungido Cuatro veces Dice la Biblia O mejor dicho En cuatro lugares En Mateo capítulo 26 Lo podemos leer En Marcos capítulo 14 Lucas capítulo 7 Y en Juan capítulo 12 Ahora mirad Mateo capítulo 26 Y Marcos 14 Dice que era en Betania ¿Vale? Ok Pero no dice El nombre de la mujer Tanto Ahora En Lucas Perdona En Juan capítulo 12 Dice la Biblia Que era Seis días Antes ¿Habido? Seis días Antes Pero que dice Mateo capítulo 26 Versículo 2 Mateo 26 2 Que dice Dice Sabes que Dentro de dos días Y ahora Solo explico esto Y ya vamos a la prédica ¿Está conmigo? A mí me gusta Queridos A mí me gusta Tratarte con respeto Yo no te quiero Ofender tu inteligencia Yo no quiero que solo diga Aleluya Amén No, no, no Yo quiero que pienses Este cerebro te lo dio Dios Dios te dio la memoria Dios te dio la inteligencia Y Dios te dio Mil cuatrocientos cincuenta gramos A no ser que sea de Barça Que tiene mil gramos O cuatrocientos gramos menos Porque en el momento Le faltan cuatro puntos A Real Madrid Que alguien diga Aleluya ahora Eso Bien Mirad para acá Yo quiero que vosotros penséis Ladies and gentlemen Look here Nadie se mueve ahora De la ujera ni nadie Atención Para aprender La palabra de Dios Necesitáis Concentración Para aprender Una profesión Necesitas Concentración Para aprender un libro Que necesitas Si no estás concentrado No pierdes Además Yo no quiero solo que vengamos Aquí a la iglesia Digamos Aleluya Amén Aleluya No No es así La vida es más complicada Que una aleluya Y en la vida hay que aprender Muchas cosas Y yo quiero Tratarte con respeto Quiero darte Conocimiento Revelación Poder del Espíritu Santo Y yo quiero que tú Pienses Que tú Que empieces Por lo menos Si no haz como Si estuvieras pensando Haz como si estuvieras pensando Nosotros cristianos No solo Dicemos Amén Ya está No hay libro No hay libro Más Impresionante Que este libro Que la Biblia No hay libro Como este Y hay que leerlo Atentamente Hay que leerlo Atentamente Esta mañana Esta mañana Abrí la Biblia Leí un versículo Y me dio Un cantazo Un versículo Digo Wow Y me quedé Colgado ahí Ya estoy Ya estoy Ansioso De hoy O mañana Tener tiempo Solito Para estudiarlo Intensivamente Un versículo Porque la Biblia Es un libro Impresionante No es como Los otros libros Los otros libros Te pueden dar Información Este te da Revelación Y oíme una cosa No hay ningún libro En esta tierra Que pueda reprender Al diablo El único libro Que puede reprender Al diablo Es lo que está escrito En este libro Por eso tienes que Conocer este libro Dale un fuerte aplauso Al Señor Ahora de todo corazón Ok Ahora mirad La Biblia dice Que Jesucristo Fue ungido En cuatro lugares En cuatro pasajes De la Biblia Fue ungido Pero Pero Parece Queridos Parece Mirad Que Mateo Y Marcos Es la misma historia Juan Es otra Y Lucas Seis meses Antes otra Significa Que teoreticamente No importa Si ahora Adán Tenía un ombligo O no El otro día Alguien me dijo ¿Tuvo Adán Un ombligo? No Si no tuvo mamá No tuvo ombligo ¿Qué pregunta más tonta? ¿Tú te crees Que vas al cielo Y está Pedro Y dice ¿Tuvo Adán Tuvo ombligo o no? Nadie te va a preguntar ¿A que no? Hay preguntas importantes En la vida Y hay preguntas Que no importan a nadie ¿Ok? Parece que Jesucristo Fue ungido tres veces En Lucas Luego en Mateo Marcos Y el último en Juan Juan dice Dos días Antes de la fiesta Mateo Marcos Dice Seis días Pero Lucas Dice En Naín Que son seis meses Antes Atención En algunos lugares Jesucristo Fue ungido De los pies En otros La cabeza Y hay cosas Que están escritos En Mateo En Mateo Y Marcos Y en Juan No Y hay cosas En Juan Que no está escrito En nadie Y hay cosas En Lucas Que no lo tiene Nadie Y ahora mirad Nosotros vamos A dos textos ¿De acuerdo queridos? Dos textos Dice la Biblia En Lucas 7 36 Uno de los fariseos Rogó A Jesús Que comiese con él ¿Quién de vosotros Sabe que Jesucristo Nunca tuvo Dificultades Con prostitutas Y con gente mala Bueno gente mala No yo digo del mundo A ver otra vez ¿Quién de vosotros Se ha dado cuenta Que Jesucristo Nunca tuvo problemas Con gente del mundo? ¿Quién hacía los problemas? Los religiosos Los legalistas Los otros Le encantaba Estar con Jesucristo Porque le invitaban A comer O cuando él tenía Él mismo se invitaba Como consagio Sanjeo Baja Que voy a tu casa Que bonito ¿Eh? ¿No te gustaría Que Jesucristo Se invite a tu casa? Ya lo ha hecho Ya lo ha hecho Él mismo se ha invitado Y El Señor Jesucristo Es un hombre Es un hombre amable Mira para acá Nunca permites Que gente mala Duplique su vida En ti Es igual lo que pasa Tú puedes estar Arrodeado Entre malos Importante que tú Estés bien ¿Aviudo? Ok Y Jesucristo Es invitado Por un fariseo Que luego Nos damos cuenta Que su nombre es Simón Y el fariseo Estáis conmigo Sabía de memoria Génesis Éxodo Levíticos Números Deuteronomio José ¿Cómo se llama en español? Estras Jueces Estras Todo ¿Vale? ¿De acuerdo? Perdón No, no Estras Primera, segunda De Samuel Primera, segunda De Reyes Primera, segunda De Crónicas Estras Nehemias Y además Y además Casi diez mil Costumbres humanas Los fariseos Por ejemplo No se metían El sábado La mano El dedo En el En la nariz Vosotros ahora tampoco Por la máscara ¿Eh? ¿Sabéis por qué Los fariseos No se metían El dedo En la nariz? Porque decían Si se me rompe Un pelo De la nariz Ya he ido Al peluquero Y está prohibido El sábado Irle al peluquero Los fariseos Comían toda la semana Caliente Pero el sábado Era prohibido Encender fuego ¿Sabes lo que hacían? Le pagaban A un esclavo Le decían A su esclavo En la casa Oye Hoy te toca A ti Encender el fuego Entonces El esclavo Encendió el fuego Y el fariseo Comía la comida caliente Y si alguien le decía Oye Tú no puedes hacer Eso es pecado Él dice No Yo no he encendido Nada ¿Querés oír una cosa? Gente legalista Siempre encuentra Un truco Para permitirse El pecado Hay gente Hay gente que peca Pero luego mismo Se autodisculpa Ok ¿Por qué digo esto? Porque Jesucristo Llega a la casa Y dice la Biblia En español Se sentó En verdad No dice Se sentó Atención Dice Se acostó Ok A ver Enrique Te necesito Quítate los zapatos Dios Padre Ayúdame ahora Oye Oye ¿Qué número Gastas tú? 40 ¿Cuánto? 45 Tú vas de espalda Al battle ¿No? Porque Tú tienes que ir Al baño de espalda Porque no puedes Dar la vuelta ¿No? Ok ¿Eh? A ver Cristian Ven Coge esta arma biológica Quita esto de aquí Quita estos los carcetines Entonces la Cristian Él tiene una máscara Él lo soporta ¿Vale? Échate ahí Échate No, no Los pies para acá Los pies para acá ¿Ah? Y él Mañana No Pastor murió de coronavirus Pastor murió de Del 45 Ok Y Jesucristo Se acuesta a la mesa Y empieza a comer Y dice Versículo 37 Y ahora Dile a tu compañero Ahora empieza la prédica Ahora empieza la prédica Dí Dí conmigo Dos No, no, no Dos veces Una, dos Otra vez Ahora empieza la prédica Ok Jesucristo Llega Es invitado Sabes Jesucristo Era amable Queridos cristianos Tienes que ser amable Amable Lo primero que tiene que ser un cristiano Amable Le invita a comer Le invita a comer Y va Se sienta Y dice la Biblia Entonces una mujer de la ciudad Que era pecadora ¿Qué significa? Que Dile a tu compañero No ganaba como cocinera No era cocinera No era costurera Era Gina Lo brillita ¿De acuerdo? Bien Ella ganaba su oficio así No sé cómo explicarlo Alguien Alguien no me explica Si alguien no me comprende Tú tienes que venir de un monasterio Colega Tú tienes Ok Ella era una prostituta Una ramera Pero mejor dicho una prostituta Porque ramera es muy fuerte Prostituta No, no, no Mira para acá O voy a decir una cosa Atención Vosotros no sabéis cuántas veces Prostitutas me visitan El pastor no la visita a ella Ellas me visitan a mí No mires con esa cara Ella me visitan a mí Para pedirme consejo Porque no siempre son gente mala Algunas circunstancias de la vida Lo ha llevado a ese momento Tienen dos hijos Tienen que alimentarlo Lo han traído de Rumanía De Bulgaria De otro país Tienen a sus hijos presos Y si ellos no van Como prostitutas Le hacen daño a los hijos ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? No le juzgues Para mí el problema No son las prostitutas Son los hombres Que van a las prostitutas Ellos son el problema Ellos son el problema A mi oído El problema son los hombres No las mujeres muchas veces Ok Viene esta mujer Y trajo un perfume Un perfume de alabastro Un jarro Un frasco La Biblia dice Si tú lees Por eso dije Mateo, Marcos, Lucas, Juan Dice la Biblia Que tenía 300 gramos Una libra También dicho Más o menos 300 gramos Poco menos Poco más No importa Más o menos Y dice la Biblia Que era nardo puro ¿De dónde viene el nardo? El nardo no crecía en Israel No crecía en Egipto El nardo venía de la India Y el nardo venía de 3000 metros de altura El nardo es una planta fea Si encuentras Oscar, nardo Buscan Wikipedia, nardo Es una planta fea Parece una araña Porque tiene tantos pelitos ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, pelitos Es una planta fea Pero Ella crece a 3000 metros de altura Ahora que en aquel momento A 3000 metros de altura En el Himalaya ¿Sabes dónde está el Himalaya? Dice sí, ya está Porque la mayoría de vosotros Pensáis que es la parada del autobús Mira, ok Esa no es el nardo verdadero Pero igual, quítalo El nardo del Himalaya no tiene eso Pero mira, mira Y era ese nardo Mira para acá Esa planta pequeña Daba muy poco nardo Muy poco Cada tronco o planta daba gotas Para juntar 300 gramos Tenías que subir Los 3000 metros Juntarlos Limpiarlos Y valía mucho dinero Valía tanto dinero Que cada gramo De nardo Valía el salario de un día Cada gramo valía un salario de un día Y entonces ¿Quién traía ese nardo De la India? ¿Queréis saberlos? ¿Cómo se llaman en español? Ayúdame Estos que van con los camellos Vendiendo ¿Cómo le llaman? Comerciantes Los comerciantes traían El nardo Y los comerciantes Son comerciantes Y están lejos de casa Voy a intentar explicar esto Y cuando estaban lejos de casa No te alejes mucho de casa Hombre No te alejes mucho de casa Lo dicen los proverbios No te alejes mucho de casa Cuando ellos venían Estaban lejos de casa A ver Me estoy explicando ahora Y entonces cuando llegaban En el libro de Cantar Dice que las prostitutas También muchas veces Cogían el nardo Y con una pajita Ungían la cama Para que huela bien Y yo aquí tengo perfume Y lo podéis oler Wow Es la botella más cara que tengo Que va hacia hoy ¿Eh? ¿Cómo te gusta? Para todos los que quieren saber Es Yanni Vejaje El original No es chino No es China Vejaje Es uno Yanni Vejaje ¿De acuerdo? Ok Huele bien ¿A que sí? No, no Es un pedazo Yo esta mañana Le dije al señor Señor dime ¿Qué botella cojo? Y el señor me dijo Coge la más cara que tienes ¿Por qué? Porque no la pagué yo Me la regalaron Ok Y he cogido la botella Más cara que tengo No sé cuánto vale Pero vale un pastón ¿Quién quiere oler Aquí un poquito más? ¿Cómo huele? Noble ¿Eh? ¿A que sí? Tranquilo Lo voy a repartir a todos Ahora después Yo digo ¿Cómo? Y esta mujer Que había recibido Nardo probablemente Como salario De sus servicios Lo estoy intentando De explicar ahora No era dentista Tampoco peluquera Me comprende Servicios Ella Cogía Y siempre que venía Un hombre Ungía la cama Para que el olor Que predomine En casa No sea el sudor De los hombres Sino el propio Y ella tenía Y ella tenía Ese nardo Que era muy caro Era carísimo 300 denarios Son 300 salarios De un día Puede ser 10 mil 15 mil euros Así Bien Ella oye Que Jesucristo Está En la casa Al saber Al saber que Y ella va A casa De Simón El No, no Simón Leproso Simón Leproso Atención Porque ahora voy Con vosotros Voy ahora Una cosa Ella va a la casa Y trajo Un frasco Y oye Lo que dice La Biblia Dice La Biblia En versículo 38 Dice Y estando Detrás de él Date la vuelta Para allá Enrique Oye Si Jesucristo Hubiera tenido Los pies Que tú tenías No viene Necesita un frasco Sino dos Y dice la Biblia Que comenzó A llorar Se acercó Y le tocó Los pies Los pies Y dice la Biblia Que partió El jarro Lo partió Otra vez Estás conmigo Esta mujer Era prostituta Usaba el perfume Para ungir la cama Para sus clientes Pero ese día Ella dijo Mira para acá Ese jarro Era tan caro Que nunca se abría No tenía tapadera Tenía solo Una pajita Para que no Se malgaste mucho Toma Si tu esposa De largo Dile Estuve en la iglesia De Pastor Cano Allí huelen todos así ¿Vale? ¿De acuerdo? Huele Precioso ¿De acuerdo? Si tu esposo Dice algo No tiene esposo Toma Te doy un poco más A ver si atraes uno ¿Vale? ¿Tú estás casada? Vale Dile a tu esposo 629-614-174 Si tiene preguntas Porque cuando llegas a casa Dice Yo pensaba que te fuiste A la iglesia Dile Es una iglesia muy interesante Allí hasta se huele El evangelio ¿Queréis oler? ¿Queréis oler? Tremendo Mira Y la mujer Y ahora miran Queridos cristianos Mirad La mayoría de los cristianos Trata al Señor así Tienen cierto aceite Perfume Vida Recursos Tiempo Corazón Alma Dice Jesucristo Que lo amarás Con toda tu alma Con todo tu Con tu Pero algunos de nosotros Solo le da al Señor Un poquito Y los otros Lo dejan dentro No estoy hablando De dinero Quiero que te olvides Del dinero Estoy hablando De tu vida Atención Y ella Vino llorando Luego Lucas Mira lo que pasa Antes que haga una cosa Quiero que leas Y dice Versículo 39 Dice Oye lo que dice Cuando vio esto El fariseo Que era El ex leproso Que ahora Estaba sanado Él dijo Si este fuera profeta Entonces tengo una pregunta ¿Por qué lo invitaste? Yo pensaba Tú lo invitaste Porque pensaba Que era un profeta ¿Sí o no? Si este fuera profeta Este supiera Quien le está tocando Y no sabía Una cosa Que aquel Que le estaba tocando No solo conocía El corazón Y la vida De esta mujer Sino los pensamientos De este Y entonces dice Él supiera Que la mujer Es una pecadora Y dice Señor me encanta Versículo 40 Respondió Jesús Simón Tengo una cosa Que decirte Y ahora oye Mira que Mira que mentiroso Di maestro ¿No ha dudado Unos cuantos minutos Segundo antes? ¿Haznos cuantos segundos Si esto fuera profeta? Simón Si maestro Tengo una pregunta Un hombre Un agredor Tenía dos deudores Uno le debía 500 denarios Aprende todos Miradme todos para acá Ella trajo El frasco De 300 denarios Pero los 300 Era lo más valioso Que ella tenía El Señor le perdonó A ella ¿Cuánto dice Que le debía? Otra vez Otra vez Simbólicamente Ella trajo 300 denarios Pero ¿Cuánto Le perdonó Al Señor? Tú puedes hacer Todo lo que quieras Jesucristo Siempre hizo Más por ti Y dice Un hombre Tenía dos Deudores Uno le debía 500 denarios De otro 50 No teniendo A ellos Que pagar Perdonó Ambos ¿Cuál de ellos Le amará más? ¿Qué dice la Biblia? Y dice Simón Pienso Que aquel A quien le perdonó Más Y le dijo Rectamente Atención Esa palabra Es muy importante Rectamente Has juzgado ¿Querés Sabe una cosa Que rectamente Algunas veces No es justamente? Si tú Trabajas Atención ¿Quién de vosotros Trabaja para alguien? Todos Algunos Hasta trabajan Para el Estado Pagando impuestos ¿Sí o no? Si Tú tienes un acuerdo Con tu Con tu jefe ¿Cuántas? ¿Tienes un acuerdo Con tu jefe? ¿Te paga? Atención Mira para acá Yo quiero que aprendas algo Esa ver Pon rápido Ven aquí Querida Esa ver Ponte aquí Pon aquí Esa ver Ponte aquí Esa ver Tienes un jefe Tienes un acuerdo Con él Y él te da El salario Recto Pero tú Algunas veces Trabajas más Pero no te da Ese más Cuando te dan Lo que están De acuerdo contigo Es recto Cuando te tenían Que dar Lo que hiciste Se llama Justo Otra vez Si yo te pago Las horas Es recto Si te pago El amor Se llama Justo La mayoría De vosotros Os pagan Recto Pero no Justo Otra vez Y cuando tú Vas a tu jefe Le dices Pero quiero más Él te dice No Yo te estoy pagando Rectamente Pero Justamente Fuera Que él vea Todo tu sudor Es fuerza Y muchas veces Te pagan Recto Pero no justo Y el Señor Le dice Quédate ahí Ya que estás ahí arriba Te toca hoy Quédate ahí Siéntate Siéntate Dice ¿Quién De los dos Le va a amar más? Y dice Yo pienso Dice El que más Le perdonó Voy a hacer un ejemplo Carlos Vamos a decir Que tú le debes Me debes a mí Cien millones de oro Ponte de pie Tu esposa ya está sudando ¿Cuánto me debes? Cien millones Paisa Tú me debes Cincuenta millones Ponte de pie Mira para acá Quiero que aprendas ¿Cuánto me debes? Cincuenta Bien Pero como los dos No podéis pagar Digo Oh perdono ¿Quién me ama más? ¿Y por qué me va a amar más? No Atento Esos cincuenta millones Le quitan las mismas noches Que esos cien millones Esos cincuenta millones Tienen los mismos demonios Que estos cien millones Estos cincuenta millones Tienen la misma preocupación Que los cien millones Estos cincuenta millones Le quitan el mismo sueño Que le quitan Los cien millones Si no puedes pagar No puedes pagar Pero pregunta ¿Él está desesperado? Sí Él también Sí No importa cuánto El Señor te perdonó No significa que uno Tiene que amarle al Señor más Todos le debimos Al Señor La misma cantidad Todos le debimos Al Señor La misma cantidad ¿Sí o no? ¿Sí o no? No importa Si debes cincuenta millones O cien Tú no puedes dormir Por cien Y tú No puedes dormir Por cincuenta Tú estás preocupado Tú estás preocupado O te llama Tu nombre Preocupación Se escribe con letras Grandes Y el tuyo Con pequeñas ¿A que no? No importa lo que debes Si no puedes pagar Siempre estás desesperado Por eso El fariseo No conocía una cosa La gracia Él solo conocía La ley Lo recto Yo pienso Señor Que aquel que le perdono más Aquel le tiene que amar más Jesucristo dijo Recto Recto Pero no dijo Justo Y dice la Biblia Y ahora Hoy Uy Ten cuidado Con el Señor Jesucristo Él se calla la boca Mira para acá Yo también Atención No escribas Yo me callo Yo no te lo digo Yo me callo Yo no te lo digo Yo me callo Yo no te lo digo Pero no se te ocurra Meterte conmigo Porque entonces te digo Todo lo que no has hecho Simon Máscara negra Ponte Simon Te voy a decir una cosa Vine Atención Mira para acá Vine a tu casa No te lo iba a decir Simon Iba a coger mi comida Me iba a ir con mis discípulos No te lo iba a decir Yo no te lo iba a decir Pero ya que te metes con ella Déjame decirte algo sobre ti Cuando tú juzgas a otros Dice el Señor Sí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Déjame contar algo de tu vida Déjame contar algo de tu vida Si te hubieras callado Si te hubieras callado No te hubiera dicho nada Pero por juzgar a ella Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vine a tu casa Y no me diste agua para mis pies Que es lo más normal que hacían todos los judíos Ella Me ha lavado con sus lágrimas Me han jugado con su cabello No me diste un beso Que es lo que hacen todos Da la bienvenida Ni me saludaste No dar beso significa No me saludaste Solo me querías de decoración Atención Mira para acá Mira Hay gente Que me quiere a mí Como persona Solo de decoración en su vida No me honra No me saluda Como tiene que ser Como si fuera el colega No Vine a tu casa Me tiene que haber honrado Con un beso Darla bien Dar gracias Que entro a tu casa Ni me saludaste Imagínate Llega a su casa Ni lo saluda Y ahora Próximo versículo No ungiste mi cabeza Es lo más normal Todos En la casa Cuando venían de camino Alguien cogía aceite Y te lo daba Y no le dan Al ungido Al ungido No le dan unción Simón No te iba a decir nada Me iba a callar la boca Pero fue una falta tuya No me diste agua No me diste un beso No ungiste mi cabeza No te iba a decir nada No te iba a decir nada Pero por meter la pata Ven aquí Ahora te voy a contar Algo sobre tu vida Cuando tú juzgas a otros Dices sí o sí Ven aquí Déjame contarte algo Sobre tu vida Cállate la boca nena Chismoso Cállate la boca Cada vez que tú juzgas a otros El Señor dice De verdad Ven aquí Yo te voy a contar algo De tu vida Tú juzgas a los otros Cuando ellos no oran Pero cuando tú no oras Tú no te dejas ver el pelo Tú juzgas a otros Cuando no leen la Biblia Pero cuando tú lees la Biblia Te escondes Para que nadie te vea Pero quiero decirte Que Jesucristo Nos ve todo el tiempo Él sabe todo Él sabe todo De nuestra vida Y Él no nos juzga Él no nos juzga Él no nos critica Él no nos juzga Pero cuando tú te metes Con un pobre O con un humilde Dices sí o sí ¿Cuántas veces tú y yo Hemos pensado O mejor tú Porque yo no lo pienso Ves un pobre En la calle Pidiendo limosna Y tú piensas Este vago Que se vaya O este O alguien se pone enfermo Ah seguro hay pecado En su vida Sí Quiero decirte Es la gracia de Dios Que tú En estos tres meses No te enfermaste Y estás aquí Y no estás muerto Dale a Dios las gracias Dale a Dios las gracias Dale un fuerte aplauso ¿Por qué? ¿Por qué? Los desagradecidos No tienen memoria Se lo olvida ¿Quién te dio la fuerza? ¿Quién sostiene tus pulmones Para respirar? ¿Quién te dio las rodillas? ¿Quién te dio las manos? A la gente A la gente mala Se lo olvida Que Dios es bueno Y que Él dio todo Gente Gente se lo olvida ¿Quién te dio? Los diemos no son de Señor Que bobadas Tienes tanta ropa Como tu papá Jamás tuvo en su vida Tienes una cama Como tu papá Y tu madre Siempre soñaron Pero lo único Que te preocupa Es no tengo cobertura ¿Sí o no? Tenemos coches Como nunca Nuestra familia tenía Tenemos todo Y esta mujer Esta mujer Viene Y hace algo ¿Sabes qué? Uyme Gente que ama a Dios Hace las cosas Sin que nadie se le diga ¿Por qué? Porque agradecimiento Tiene A ver si lo traduzco bien Agradecimiento Provoca una Adoración Que no se escribe En notas Hay una adoración De agradecimiento Señor Mira Es lo único Que tengo Señor Mira Es lo único Yo sé que no me lo has pedido Pero Yo te lo quería Traer Señor Yo sé que no lo puedo pagar Pero yo solo quería enseñarte Que estoy agradecido Y dice el Señor ¿Simón la ves? ¿La ves Simón? Por lo cual te digo Que todos sus pecados Están perdonados Porque a que muchos Se le perdona Mucho ama Pero el que se cree Que no tiene Necesita perdón El que se cree Que no necesita perdón Poco ama ¿Sabes quién ama Al Señor más? El que en lo profundo De su corazón Sabe Señor Ah Señor Sin ti ¿Sabes lo que me encanta? Y ahora viene lo mejor Isabel Es mejor que te vayas para acá Para allá Porque lo que viene ahora es Predicación En 3D Yo creo en 3D Dí conmigo Yo creo en 3D Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo 3D Y viene esta mujer Que era prostituta ¿Estáis conmigo? Que usaba este perfume Para los hombres Y dice Nunca más Voy a usar esto Para un hombre Porque he encontrado El hombre de mi vida Y entonces hace esto ¿Estáis conmigo? Y dice Juan Que el olor Llenó la casa Cuando alguien ama a Dios Toda la familia lo nota ¿Lo podéis oler? ¿Lo podéis oler? ¿Lo podéis oler? ¿El perfume lo podéis oler? ¿Lo podéis oler? ¿Lo podéis oler? ¿Se huele? ¿Se huele? ¿Se huele? Oye me encanta la silla así ¿No puedo andar? ¿Se huele? ¿Se huele? Toda la casa se llenó de olor ¿Sabes por qué? Porque gente que ama Domina la casa Gente que ama Domina la atmósfera Gente que ama Gobierna ¿Os gusta? ¿Os gusta? ¿A qué se huele? ¿A qué se huele? ¿Sabes qué? Mirad para acá queridos Mirad Mirad Esta noche tengo que Practicar otra vez Ya no sé lo que coger De perfume Dios ayúdame ahora Esta noche tengo que Comprar algo del chino Bien barato Que se llama Gina Verjaje No Gianne Verjaje Lo hueles Lo hueles Tócalo Tócalo Lo hueles ¿Sabes qué? ¿Querés una cosa? Créulo Gente que ama a Dios Reparte el perfume Por eso Huime todos Nunca te juntes a alguien Que no tiene el perfume De agradecimiento Cuando alguien tiene Perfume Ahora pican los ojos Que alguien me dé un pañuelo Rápido ¿Lo hueles? ¿Lo hueles? ¿Dónde está el pañuelo? Alguien me Lo hueles Lo hueles Lo puedes oler Lo puedes oler Lo oles ¿Se huele? ¿A qué huele? Huime pa'cá Júntate con la gente Que huele Porque sabe ¿Sabes quién huele? Y ahora sujeta A los ¿Sabes quién huele? Atención Y quiero que me contestes ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Marian Ponte de pie Marian ¿Conoces tú la aceituna Del aceite? ¿Cuándo la aceituna Da el aceite? ¿Cuándo se rompe? ¿Cuándo la uva Da el vino? ¿Cuándo das El mejor perfume En tu vida? Cuando te rompes Cuando te entregas Para el Señor Porque hoy No, no, no Dejaros de la pajita Algunos le dan Esto al Señor Un poquito al Señor Al diablo con eso No quiere Cinco minutos de ti Quiere todo tu corazón Toda tu alma Todo lo que tienes ¿A que sí? Todo Y hay algunos que Ay, vengo el domingo Si vengo, vengo Si no vengo, no vengo Si vengo, vengo Ay, no voy a la iglesia Porque me puedo infectar Pero al centro comercial Carnal Si vas No llevo a mi hijo A la iglesia Porque si no se me enferma Pero a la piscina Lo llevas, carnal El Señor Conoce Los que le aman El Señor Lo sabe Por eso Os dejo un consejo Mirad Con la mano El corazón O lo amas Vete por favor No molestes más No molestes al Señor Porque Uy, me la cosa Oh, yo me voy A whatsappear esto ¿Querés saberlo? La mujer No conocía el precio Pero Judas Pero Judas sí Judas Tengo una pregunta Yo pienso Tú piensas también Si esto es Lo que tenían Las prostitutas Judas ¿De qué conoces ¿De qué conoces tú El precio de una prostituta? ¿Querés saber una cosa? Gente que no hace Lo que tú haces No merece la pena Gente Esta mujer dijo Señor No te traigo Nardos de 300 euros No O denario No Gente Que se entrega No tiene precio Precio Gente que lo hace Por amor El amor No tiene precio Señor Pídeme O que quieras Te lo doy Porque iba al infierno Pero tú me has perdonado ¿Sabes que hacemos Muchos de nosotros? Sí No No tienen olor Huelen a podrido Son podridos Pero hay gente Que ha quedado Es que no se rompe esto Esto se rompe Pero hay gente Que ha hecho esto Señor Mira Mira Señor Yo nunca más Le voy a servir A otra persona Toma Todo lo que tengo Aplausos Dale un fuerte aplauso Al Señor Dile Señor Díselo 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 Tú Díselo Dile Señor Aquí tienes mi vida Dile Señor Te doy mi vida Te doy mi vida Dilo Te doy mi vida Vamos 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 Sigue Dile Señor Te doy mi vida Te doy mi vida Te doy mi vida Señor Aplausos 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 Gracias.